Lamer es una costumbre muy habitual en los perros, que puede gustarte o no gustarte. En el vídeo de hoy vamos a ver por qué lo hacen y analizaremos en qué caso es bueno y en qué casos no lo es. También veremos qué hacer si queremos evitar este comportamiento. Hola, soy Manuel de Cane Series Barcelona, psicólogo, coach y adictador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. En la descripción del vídeo te dejo el link a un vídeo oculto donde te explico los tres motivos por los que tu perro no te obedece o muestra problemas de comportamiento y su solución. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Lamer es una conducta social. Es una de las primeras interacciones sociales que experimentan los perros. Nada más nacer, la madre lame sus cachorros extensamente. Esto sirve para fortalecer el vínculo, los limpia y masajea en el estómago después de las comidas. Los cachorros imitan esto y se lamen entre ellos. Y es por esto que lamer forma parte del repertorio conductual de los perros. A algunos les gusta seguir usándolo durante la edad adulta, otros en cambio casi nunca lo hacen. Los perros también lamen en acto de sumisión. Lamer es también un signo de respeto y de sumisión para los perros. Lamen a otros miembros de la manada o grupo social para mostrarles respeto. Si tu perro se tumba y te lame los pies, probablemente te esté mostrando respeto, pues para él eres el líder de la manada. Los cachorros lamen la boca a los perros adultos. También entre adultos se lamen la boca como muestra de sumisión y de respeto. Por supuesto, los lametazos constituyen una expresión de afecto muy frecuente. Las madres lamen constantemente a sus cachorros para limpiarlos y estimularlos. Así que es una de las señales sociales más importantes. Y es frecuente que nuestro perro nos muestre su afecto lamiéndonos. Los lametazos también son utilizados para conseguir un efecto calmante. Es frecuente ver como un perro de menor rango lame el hocico de uno de mayor rango para apaciguarlo. Este comportamiento también se da en la interacción con humanos. A veces lamen a su humano de referencia cuando está enfadado, triste o tenso. Este mismo tipo de lamido lo utilizan a menudo para tranquilizarse a sí mismos en situaciones que les provocan estrés. Por último, vamos a hablar de los lamidos provocados por un trastorno obsesivo compulsivo, por un TOC. O aquellos lamidos que se repiten constantemente sin obedecer a ninguno de los motivos que hemos descrito y que conforman una estereotipia. En estos casos hablaremos de un lamido obsesivo y puede estar dirigido tanto a una parte concreta del perro como a uno o varios objetos. La etiología o causa de este tipo de comportamiento suele encontrarse en el sedentarismo, una baja estimulación mental, carencias en las etapas críticas del desarrollo o confinamientos prolongados. Y cabe destacar que en muchos casos hay una importante predisposición genética. Ahora vamos a ver qué hacer si no queremos que nuestro perro nos lama o lame de manera compulsiva. Como hemos visto, los perros entienden el lamido como un acto de comunicación que suele estar asociado a expresiones de afecto y de lealtad. Si le regañas por hacerlo, será muy confuso para él y seguramente afectará bastante a su autoestima. Lo mejor que puedes hacer es desviar su atención hacia otra actividad incomplatible con lamerte a ti. Por ejemplo, puedes hacer que lama o que utilice un juguete tipo con untándolo con algún tipo de crema o paté que pueda comer tu perro y que le guste. De esta forma, tu perro chupará el juguete. De esta manera estarás impidiendo que desarrolle el hábito de lamerte y estarás reforzando otra conducta. Esta es una técnica operante utilizada por la psicología conductista que se denomina reforzador de conductas incompatibles. Si sospechas que tu perro puede estar padeciendo algún tipo de trastorno del comportamiento relacionado con la ansiedad, lo mejor sería que consultases a un profesional para que le podáis ayudar entre los dos a superar su problema. Arriba en la tarjeta te dejo el link al vídeo oculto donde te revelo las tres claves por las que tu perro no te está haciendo caso y por las que tu perro muestra problemas de comportamiento. También te hablo de las soluciones. Y ahora vamos con la pregunta. ¿Me gustaría saber si a ti te gusta que tu perro te lame o te lama o prefieres que no lo haga? Déjame abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Da un pulgar arriba y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!